Es un gusto y un placer saludarlos en este viernes a todos ustedes que nos acompañan en la noticia del día. Mi nombre es Jennifer Sánchez Martínez y con toda la información aquí en Coahuila, comenzamos. Empezando con información de Acuña, derivado del plan piloto de Taxibus y por recomendaciones de los mismos usuarios, se generó la aplicación de 5 rutas. Ya puedes consultarla en la página oficial www.acuna.gov.mx. En nuestra capital, Saltillo fue reconocida por la Escuela Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi como una de las capitales más seguras de México. Por otro lado, en la región Laguna, personal de la Dirección General de Servicios Públicos intensificó la limpieza en panteones municipales anticipando el Día de las Madres. En Monclova, el Departamento de Bomberos y Protección Civil respondió eficazmente a varios incendios significativos, mostrando gran capacidad y preparación. En nuestra ciudad vecina, la alcalde Tsema Morales Padilla supervisó la pavimentación 5.2 kilómetros de camino rural entre los ejidos San Martín de las Vacas y San Martín del 12, mejorando los accesos y seguridad. Y con información del gobierno, el gobernador Manolo Jiménez supervisó las obras sociales en piedras negras, porque ahora la Encuesta Nacional de Seguridad del Inegi la coloca como la segunda ciudad más segura de todo México. Por otro lado, en el Congreso del Estado, insó a los 38 ayuntamientos a desarrollar programas de reforestación y restauración ecológica para combatir el cambio climático. Y no menos importante, cerrando con la información, el Poder Judicial de Coahuila invita a los niños a ser magistrado o magistrado por un día. Solo necesitas estar en sexto de primaria, vivir en Arteaga, Ramos Arispe o Saltillo para poder aplicar. La fecha límite para participar será hasta el 24 de abril. Y fue un gusto que nos hayas acompañado con toda la información de la noticia del día. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como atiempo.tv para mantenerte bien informado e informada.